Cardoso que va jugando para que se venga por este costado dominando esa pelota intentando Sergio, Serafín Jerez, pierde Jerez, la recupera Miraglia, Miraglia que va, Jerez que sale del fondo Falta de Matías Tavares que el árbitro no marcó, tampoco protestó Colón A Isaac, lateral que vuelve a jugar Miraglia, con las manos arriba juega una pelota para que Desde el pie juegue de primera Facundo Suárez con Tavares, con Rodrigo Y Rodrigo que volcó para Cristian, va Patrón, Patrón ya miró al arco, metió el centro, viene para Facundo Gol de Libertad Facundo Suárez, un centro medido, espectacular esa pelota sobre el área Y cuando Facundo Suárez quedó libre en el rincón de las emociones, así la puso de frente Para poner la apertura, Libertad salió de derecha, no terminaba en un centro de izquierda Facundo Suárez, Libertad uno, Colón cero Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás Un golazo realmente, se escurrió Suárez en la última zona de Colón Hizo un doble ritmo y cabeció a donde entró la pelota La colocó lejos de Hernández en el ángulo, pasa a ganar Libertad en un partido en el que estaba muy disputado Que no se inclinaba para ningún lado, Suárez tenía la llave y gana Libertad uno a cero sobre Colón Simplemente somos Radio San Carlos Vendrá el tiro libre, es un córner corto por izquierda Estamos con la 15-10, estamos con Radio San Carlos El fútbol siempre presente, como una perra religiosa Y la 57 contándole la historia de esta cuarta fecha Aquí estamos presentes en el Defensores de Colón Era el zaguero finalmente Cardoso El número 3, sí, que ya se recompuso Vendrá el tiro libre, que va a jugar Machado Está Rodrigo Pérez detrás de la pelota Y pegar a Machado al arco Para que la gente tenga idea Aquel gol que hizo Machado contra el Paysandú Contra el bellavista Paysandú Allá en el Artiga de Paysandú Estadio Atlético Fernandino Después del tiro libre, aguante Berneto Vendrá otro tiro libre peligroso, que va a jugar Libertad Es un poco más cerrado, casi casi contra el borde de la línea final La movió la pelota ahora, eh Claro, y el árbitro le dijo que no Que volviera otra vez a colocarla donde era la falta Pero vuelve Machado, ponerla donde él quiere Hay dos, hay la barrera Vendrá ese tiro libre peligroso Si toma una comba en el primer paro Le puede complicar la vida a Rodrigo Hernández Gana Libertad en acero Ya estoy en Atlético, aguante Berneto Le va a pegar Machado Se aleja de la posibilidad a Rodrigo Pérez Sopla un fuerte viento cruzado Viene por ese remate Machado Al arco, gol 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 de Libertad Maximiliano Machado sacó un bombazo bárbaro Un disparo furibundo Le movió el arco a Rodrigo Hernández Se pone dos a cero Libertad comienza a bajarle la cortina al partido Libertad dos, Machado Treinta minutos Golón cero Gustavo Rodríguez relata Vos lo escuchás Treinta minutos para otro golazo Hay que decir que Machado de esa posición Le pega de cualquier lado magistral La pelota Prácticamente cuando partió del pie De Machado Llevaba destino de gol El guardameta no pudo hacer absolutamente nada Un misilo de Machado Pone a Libertad en treinta Dos a cero Parece que es una ventaja muy importante Que saca por ahora a esta altura Libertad sobre Colón Simplemente somos Radio San Carlos Con la número uno Se viene Matías Tabar Le va a pegar al arco Está el tercero Remató Gol 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 de Libertad De una pelota La deriva Iba sin embargo a buscarla Como todo delantero Y todo goleador Intuyendo que por ahí Le quedaba picando Y le quedó no más Salió el portero Hernández Casi vencido Pidiendo piedad En la pelota Fue contra el caño Derecho Abajo Rodrigo Tabárez A los catorce minutos Casi de este segundo tiempo Pone el tercero Libertad tres Rodrigo ¿Qué digo Rodrigo? Matías Matías Tabárez Libertad tres Colón cero Gustavo Rodríguez relata Vos Lo escuchás A los catorce minutos Llegó el tercero De Libertad Fue Bruno Pintos El que colocó esa pelota Al vacío Lo encontró estirado A Colón Y Tabárez fue A buscar esa pelota Y le quedó adelante Picando Se la llevó Y como todo goleador Al decir de Gustavo Allí lo definió Abajo Contra el caño derecho De Hernández Parece muy largo El partido para Colón Tres a cero Simplemente somos Radio San Carlos